Hola, ¿qué tal mis amigos? Sean bienvenidos a Gol México. No hubo sorpresas en las elecciones en México, y con una holgura que no todas las encuestas vaticinaba. Claudia Sheinbaum, la candidata del partido de gobierno, la candidata de AMLO, se convertirá a partir del 1 de octubre en la primera mujer en ocupar la presidencia del país azteca. Hace un año y medio, cuando AMLO tomó posición a favor de Pedro Castillo, luego de su intento de golpe y llamó usurpadora del poder a Dina Boloarte. La relación con Perú se resquebrajó, y desde entonces no ha hecho más que degradarse, con retiro mutuo de embajadores, declaratorias de personas no gratas de uno a otro lado y nulos esfuerzos diplomáticos por restañar las heridas. La gran pregunta es que si con Sheinbaum los vínculos entre el país peruano y México recuperarán la armonía que casi siempre tuvieron. El discurso de campaña de la mandataria electa, mantener y profundizar lo que López Obrador ha hecho en política exterior, no da mucha margen para la esperanza. Y así lo hicieron saber la prensa peruana. Escuchemos. El triunfo de la prensa Sheinbaum en México permitirá ya limar cualquier pereza que haya quedado en la relación con México. ¿Habría posibilidad de revertir el pedido de visa a los peruanos o esto se debe a razones migratorias que serán difíciles de cambiar? La Presidente de la República le ha extendido una carta de congratulación muy cordial, respetuosa y hasta yo diría, digamos, casi personal a la Presidente electa de México. La comunicación fue cursada. Públicamente la cancillería felicitó las elecciones y el triunfo de la Presidente electa, de manera que estamos a la espera de las primeras reacciones. Analistas mexicanos consultados por un diario peruano tampoco tienen claro el derrotero que seguirá Sheinbaum, mientras unos advierten que las relaciones internacionales no son su lado fuerte y que por tanto continuará la política oficial de AMLO. Otros destacan el carácter menos ideologizado y más prácticos que el de su antecesor. Habrá que estar atentos a las matices que muestre el nuevo gobierno mexicano y desear que las naciones integradas, además de la Alianza del Pacífico, recuperen lazos de anteaño. Bueno mis amigos, no te olvides de comentarnos y muchísimas gracias por vernos. Nos vemos en la próxima edición.